Bien pensado, dos películas románticas, que son muy obvias. Claro, nos fascinan. Y como somos fans de lo obvio, para mantener la seguridad de nuestro Renault, lo llevamos a Renault Servicios, que también es obvio, pero no falla. Mira, ahora se pone a llover, como en las películas románticas. Otra obviedad, pero ¿qué importa, Pretty Woman?